Así empieza un derrame cerebral. Muchísimo cuidado con lo que en algunos países llaman de darle el viento. O sea que la persona queda paralizada de la mitad de la cara o la mitad del cuerpo, no sabiendo que esto se puede deber a un derrame o una obstaculización de circulación en el cerebro. De manera que en el video observar cuáles son las cosas que indican que usted está teniendo un derrame cerebral o que le está dando el viento y cómo poder solucionarlo para evitar peores problemas de salud. Un cordial saludo a todos al doctor Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de doctorlandívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite doctorlandívar.com y quedes hasta el final del video entre ver tips y videos relacionados con este tema. Los famosos derrames cerebrales o isquemias cerebrales prácticamente son un problema por la falta de irrigación a ciertas partes del cerebro. Cuando le da el viento al paciente y queda prácticamente paralizado en la mitad del cuerpo o la cara, eso puede ser señal de algo muy serio que está sucediendo. Y es por esto que usted debe saber exactamente cuáles son los síntomas y los signos que están indicando de que probablemente está comenzando un serio problema de salud. Tenga en cuenta que una condición tan importante como esta puede comenzar con un simple dolor de cabeza. Y es por eso que es extremadamente crucial de que usted sepa reconocer este problema antes de que esta causa se vuelva un problemón que no se puede resolver. De manera que en el video de observar cuáles son los síntomas de un derrame cerebral o una isquemia para poder reconocerlo antes que sea demasiado tarde. No se olvide que todos los días hay dos videos siendo publicados. Uno al mediodía y otro a las 3 de la tarde hora Miami, donde respondo a todas sus preguntas en vivo y presencialmente por usted. Dicho eso, no se olvide dar like al video y con eso comencemos. Número 1. Dolores de cabeza. ¿Cuántas veces yo no he visto en un hospital que llega un paciente prácticamente paralítico de la mitad del cuerpo hacia un lado justamente porque no supo reconocer que el dolor de cabeza que estaba teniendo era un grave problema de salud? Cuando se trata de dolores de cabeza hay mucha variedad y muchas veces se hace difícil si no sabemos memorizar exactamente un tipo de dolor que puede ser una señal indicando de que usted debe estar corriendo al hospital. En este caso, los dolores de cabeza que son intolerables y que aparecen como una aguja que pase y traspasa el cerebro y muchas veces es inmediato en su aparición puede ser señal de un derrame o una isquemia cerebral. Para aquellos que no lo saben, lo más importante en este momento es salir corriendo a buscar una atención médica. Mientras más tiempo pase con ese derrame cerebral o esa isquemia, peor será la recuperación de ese paciente que no sabía reconocer si ese dolor de cabeza era algo pasajero o verdaderamente grave. Mientras más tiempo pase, más graves serán los daños porque el tejido del cerebro se comienza a morir después de los 3 minutos pasado el accidente. Así que tenga mucho cuidado, piense bien si el dolor de cabeza que usted tiene es algo punzante que aparece de un rato para otro y que no se puede controlar y busque ayuda lo antes posible. Si necesita un suplemento de calidad para evitar que esos problemas puedan llegar en algún momento busque el Kirk You Health de Finland en drlandivar.com El Kirk You Health contiene curcuminoides al 95% y biopurin, dos sustancias que se han visto que pueden mejorar la circulación en el cerebro y mejorar cualquier aspecto que tenga que ver con esta condición. Número 2. Los ojos palpitantes. Nos olvidamos de que nuestros ojos están inmediatamente en la parte frontal de nuestra cabeza y que tienen una conexión directa con nuestro cerebro. Si nosotros vemos que en algún momento sentimos los ojos palpitantes o tal vez llenan de sangre y veo que probablemente mi presión se está subiendo, tenga cuidado porque probablemente esté sufriendo de un derrame o una isquemia cerebral. Si esos ojos palpitantes comienzan a doler y se vuelve algo incontrolable que usted siente que necesita una atención para poder arreglar, le sugiero lo haga lo antes posible. Es importante bajar la presión arterial y evitar cualquier problema de derrame cerebral antes de que ese derrame se vuelva una cosa que no se puede controlar. Si necesita un suplemento de calidad para hacer con que los ojos tengan la salud que usted desea y que usted pueda bajar su presión arterial internamente y en todo el cuerpo, busque el Visofar y el Extra Flex de Fineland en drlandivar.com. Número 3. Debilidad en los brazos. Curiosamente, nuestro cuerpo funciona de una manera muy peculiar. La parte derecha de nuestro cerebro controla nuestro brazo izquierdo y la parte izquierda de nuestro cerebro controla nuestros miembros derechos. Eso hace con que el cuerpo pueda movimentarse y pueda coordinar con las otras partes del cuerpo nuestra movimentación. Ahora, si usted de repente ve que los brazos pierden su capacidad para poder moverse o que de un rato para otro usted siente una debilidad que no puede controlar, cuidado, salga corriendo al hospital y cuídese de que ese derrame no se deba consumir. Peor aún, si es una isquemia, cuando se tapa la circulación, que para aquellos que no lo saben, una isquemia es cuando se bloquea el paso de la sangre hacia cierta parte del cerebro, se vuelve algo difícil de solucionar sin un análisis médico adecuado. Así que tome cuidado y cuando usted vea ese síntoma, vaya al médico, aproveche que tiene tiempo y vea de que esa condición todavía se puede controlar. Número 4. Los mareos. Los mareos obviamente guardan una intrínseca relación con nuestra circulación cerebral. Nuestro cerebro necesita de sangre para poder movimentarse. Y si yo no recibo lo suficiente, pues obviamente voy a tener síntomas de mareos, dolores de cabeza o problemas muchas veces de equilibrio que me pueden indicar que yo estoy sufriendo de un derrame o una isquemia cerebral. Si usted siente que cualquier uno de esos tres síntomas le aparece de un momento para otro, tome cuidado y preste atención a que ese problema de salud no se vuelva algo que no se puede solucionar. Mejor es estar prevenido y conocer los síntomas que ahora le estoy revelando para evitar de que después una parálisis, que debería reponerse en una semana o dos si se hace bien, termine prácticamente con toda una vida y una muerte de parte del cerebro. Si necesita un suplemento de calidad para asegurarse de que la circulación cerebral se pueda realizar y usted pueda tener una buena salud en lo que dice respecto a la irrigación en todo el cuerpo, busque el Appleizer y el Metathyroid de Fineland en drlandivar.com. Número 5. ¿Cómo evitar el daño cerebral? Hay muchas cosas que se pueden hacer diariamente para evitar que nuestro cerebro se termine dañando, sobre todo si usted sufre de una condición como la diabetes, la presión alta o incluso problemas inmunológicos que pueden llegar a causar este problema de salud. En lo que dice respecto a estas condiciones, obviamente se debe hacer todo lo posible para poder controlarlas. Además de regular el azúcar, la presión arterial, se debe hacer ejercicio para asegurarse de que la irrigación se pueda mantener estable y sin evaluaciones diferentes que no se puedan controlar. Una de las sustancias más poderosas que yo les recomiendo a mis pacientes poder consumir siempre para evitar este problema de salud es la cúrcuma, la pimienta y la nuez moscada. Aunque usted no crea la colocación de nuez moscada sobre la cara, tomándola o bebiéndola y colocándola incluso en la parte de la muela para asegurarse de que se pueda mejorar la irrigación, mejora la condición de este problema de salud. Así que mucho cuidado, cuidado con el derrame cerebral, cuidado con los síntomas que acabo de mencionar y haga lo posible por educar a sus parientes, sus familiares y las personas en su hogar para que sepan exactamente qué hacer y dónde llevarlo. Y no se olvide del canal like y compartiéndolo con sus familiares para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita de suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les sugiero a estos dos obligaciones con el tema, encontrará información valiosa que puede aprender una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.